de la mañana. Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. Triple W copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. Bien, mañana. Bienvenidos a otra edición de triple W punto uno punto punto news en la clave. Frank Huerta, buenos días. Buenos días, Nico. Día martes y parece que ya ha pasado una semana. Hoy el país de locos. Acaba de suceder, bueno, como todos ya están informados, está en el sitio en triple W punto comano punto news, la formalización de o la ruta de la formalización que va a suceder hoy día de Jorge Valdivia. ¿Qué está pasando en este país? Impresionante, ¿No? Ya no nos da la cabeza para tanta cronología de diferentes casos, ¿No? No, y y ayer aparecieron nuevos antecedentes con videos que emitió la televisión en tiempo real. A ver, el el asunto con Valdivia para abrir en el medio de esta alerta, arrestado durante la madrugada, esto sucedió en las últimas horas, por delito sexual, será formalizado este día martes, y la verdad, la situación es impactante, el ex deportista fue denunciado por una tatuadora, quien aseguró que se reunieron, bebieron pisco sour, y perdió el conocimiento. Esto comenzó cuando la víctima acudió al servicio médico legal de independencia. Durante el encuentro, ambos consumieron dos pisco sour, esto fue en el restaurante Chicha en Ají, ubicado en Providencia. La fiscalía confirmó que Valdivia será formalizado en el bloque de la tarde en un tribunal aún no especificado. Las cámaras de seguridad del edificio de la denunciante se convirtieron en una pieza clave de la investigación, y como tú bien dices, no hay cabeza para tanta cronología. Sí, sí, porque también dentro de esos detalles, la fiscalía oriente confirmó que a las tres de la mañana fue la detención, entonces fue todo muy rápido, eso llama, llama muchísimo la atención, aparece esta noticia muy tarde, de hecho, ayer, el lunes había aparecido una nota de Jorge Valdivia diciendo que ahora es youtuber, o que había dado un paso en el mundo de las redes sociales, y ahora de la nada todo esto cambia, se encuentra detenido desde las tres de la mañana, y hoy también va a ser una jornada clave para él. Como bien dicen en el chat, la agenda de este país, la mueve el pisco sour. Es brutal. Lamentablemente. No, 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 o sea, los números del caso Monsalve que ayer te contábamos que todas las notas daban, hoy cambió todo el paso, muchas gracias a todo la gente que esté siguiendo la cobertura, pero a ver, estamos en medio, parece ser de una serie de eventos dramáticos, y todo esto a nada de la elección, pero indudablemente el asunto Valdivia pone en la mesa nuestras, a ver, voy a ponerlo así, Jesús, si me puedo dejar el volumen para hacer la reflexión, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Ahora, lo de Valdivia es la salida con una tatuadora, una salida que, a ver, hay un tema sobre el proceso, que es por qué Valdivia se fue arrestado y no Monsalve. Claro, esta comparación. Sí, pero hay un factor que es que la denuncia tiene otro tiempo, o sea, parece que el incidente de Valdivia en tiempo, en temporalidad y proceso de inmediata, digamos, en relación a lo hecho, es diferente, ¿no? O sea, es parte de cuestionamiento al respecto. Claro, pero tú podrías, de hecho lo hablo desde el, desde darle un sentido a una duda legítima sobre por qué Monsalve no está preso y si Valdivia. Generalmente tiene que ver con las pruebas. Eso voy. Sí. La cantidad de pruebas recopiladas por la fiscalía, yo creo que por lo de Monsalve como, como ocurrió esto de los videos, por ejemplo, de que se demoró la recopilación de videos, de que habían algunos que estaban borrados, en fin, que, bueno, ayer tuvimos una guerra de videos en los canales, cada uno filtrando lo que había encontrado sus periodistas, pero acá Valdivia parece que se encontró todo más o menos rápido. Claro. Al parecer también fue en el momento en que ocurrió el hecho, si no el mismo día, el día siguiente se realizó la denuncia formal, se recopilaron los antecedentes, el fiscal Francisco Lanas es el que está a cargo, y una vez reunidas las pruebas, se decidió la formalización. Ahora, yo creo también que hay un elemento no menor que tiene que ver con, con, con esto de que, no sé, pienso que, que hay como mayor comillas consistencia, al parecer, en la denuncia de, de Valdivia, en el sentido de que como fue rápido, se hizo, ella acudió primero al servicio médico legal también. Sí, 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 sí. Entonces hay una, me da la impresión de que la fiscalía cuenta con más elementos para respaldar una eventual formalización. Ahora, yo decía ayer que, ojo, yo no me parecería extraño que esta semana tuviéramos a Monsalve, si es que se logran recopilar las pruebas suficientes, en la misma situación. Entonces, por lo tanto... Lo comentábamos ayer fuera del micrófono, casi Netflix. Sí, sí, o sea... Que sería impresionante que fuera justo el viernes, por ejemplo. Claro. Como hoy, semana justo antes de las elecciones, yo, la verdad, no lo descarto, porque en general este tipo de delitos se tratan de, también con una necesidad de proteger a la víctima y, y, y un poco en esa línea, tomar medidas cautelares, de que no haya presión. Por lo menos, en este tipo de casos, existe la, la cautelar de, como de orden de alejamiento. Entonces, a mí me da la impresión de que va un poco en esa línea la diferencia de tiempos en una formalización. Ahora, la cantidad de cosas en común que tienen un caso y otro es sorprendente. Claro. A mí ya... Como la salida, el pico Sauer... Sí, el guionista de Chile ahí... Se pasó, un aplauso. Es impresionante, como, como, como tantas, tantas coincidencias en un caso y otro, con esta diferencia de tiempo de menos de una semana. De hecho, cuando uno se entera de la noticia, piensa que es fake, porque además sale muy tarde, ¿cierto? Y, y empezamos a, a reunir toda la información bastante rápido y, bueno, por supuesto, es la noticia de la jornada vinculado a todo lo que vamos a ver en el ranking y los detalles de cómo ha ido avanzando el caso Monsalve. Nico. Estamos observando todo esto, claro, y ahí hay un punto que lo ponía un amigo en el chat que decía, la razón es que es delito infraganti. Veinticuatro horas post denuncia se puede detener. Sí, a mí también en un chat me me aclararon eso, y dice, si la víctima fue inmediatamente al medio al servicio médico legal, es casi flagrancia y es rápida la investigación, la denuncia un mes después, es más difícil de recomponer la historia en el caso de Monsalve. Claro, estamos en vivo y en directo cuando son las ocho de la mañana con trece minutos y estamos monitoreando todo lo que va pasando con respecto a estos casos dramáticos en estas últimas horas, reiteramos, Jorge Díaz arrestado durante la madrugada por delito sexual, será formalizado este martes, estamos bastante atentos también, ¿qué le reaccionó? Esa fue la información que me llegó y que lo hizo a través de una transmisión, ¿tengo esa idea? Sí, hay hay detalles de eso, él dijo, yo mantuve una relación consensuada, desconozco las motivaciones de esa acción, pero niego tajantemente haber agredido sexualmente a ninguna persona. Respecto a esta denuncia que permanece en investigación, el ex futbolista reveló que se pondrá a disposición del Ministerio Público para esclarecer los hechos y dijo que mantuvo, bueno, resaltó eso, que tuvo una relación consensuada con una mujer adulta, fueron sus palabras. Cosas que han ido pasando también en las últimas horas, hagamos un pequeño repaso, ayer, bueno, Moschetti habló de la víctima de del caso Monsalve, dijo, dicen que es Buenamosa, eso está en las notas de Copano.news esta mañana, en relación a su columna semanal, esa fue su su lectura en un momento, bueno, le recomendamos el artículo de revista anfibia. Bien, bien desafortunado a haberse acercado en eso. De cómo poder tocar protocolarmente estos temas, que son difíciles para nosotros los periodistas, porque digamos que no todos los, toda la semana ocurre un incidente de estas características, por eso tiene lo impactante que demanda y que conversa, y qué importante también, ahí tenemos nosotros un desafío como programa, invitar a alguien experto, en el tema del protocolo sobre las víctimas, tanto como la tatuadora del caso de Jorge Valdivia, como lo que está pasando con con Monsalve, no hace perfeccionar respecto a eso. Segundo, bueno, Boric habló de su jefa de prensa, en el tenso momento de la conferencia sobre Monsalve, se excusó y vamos a estar profundizando respecto a eso, Borrego lanzó una campaña inspirada en en Minecraft, pero es Claudio Orrego, que tengo la sensación que hay cierto nerviosismo ante la campaña de Claudio Orrego, porque lo confundan con Pancho Orrego, ¿No? Sí. No, y hay algo, bueno, salieron las papeletas, la semana pasada, si no me equivoco, y Pancho Orrego está en el último lugar, perdón, Claudio Orrego está en el último, entonces. Ahí está en el fondo. Claro, si la gente va a llegar a votar, va a empezar a leer, y se puede tomar con el primero Orrego. Y listo, vota y sale rápido del cacho. Bueno, ahí puede vender, los últimos serán los primeros. Puede ser, pues habría que ver. Sí, yo, de hecho, vi campaña. No le mandes slogans a tu amigo. Yo vi campaña de Orrego llamando a, ojo, que estamos al final. Pero espérate, ¿Es Claudio Orrego el que está al final? Claudio Orrego está al final. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Perfecto. Eso habla, habla de la decidida de los votantes. O sea, como que si van, van a marcarla, pero primero que vean que, ah, Orrego. Bueno. Vamos al ranking. Antes del ranking, hay noticia también con otra continuación de Valdivia. Son dos cosas. La primera es que el delito se va a dar va a dar a conocer en la audiencia. Ayer hubo también harta discusión en redes porque primero se hablaba de abuso sexual, después se hablaba de violación. Ahí están los dos en estos momentos conviviendo. La 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 explicación de la víctima, de la denunciante, es que si hubo penetración, digamos, que es el el concepto, digamos, que distingue a uno de otro. Sí. Pero eso obviamente es algo que se tiene que probar y la fiscalía misma tiene que ver también si están las condiciones para declarar eso. Y lo otro es que habló el dueño del restaurante, el ají, también era algo con ají. Sí, la chicha chicha con ají, ¿No? Chicha con ají, y dijo, relató, esto lo tiene T trece, los dos están, salen del local totalmente sobrios. Esa es la declaración del dueño del restaurante, que entregó detalles de esta cita que hubo entre Jorge Valdivia y la denunciante. Hay videos también, lo estoy viendo ahora en la nota de T trece en estos momentos. Estamos en vivo, son las ocho y dieciocho, estamos con todas las coberturas y todo lo que pasa. Vamos con el ranking de noticias, Fran. Sí, antes vamos a recomendarte la cualidad de un café fresco, café Amati, es importado directamente desde origen, conociéndose y su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Este café es tostado semanalmente en su propia casa de tueste y con esto aseguran un producto siempre fresco. Ingresa a café Amati punto CL y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Representa el ranking de noticias hasta ahora de la mañana. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. Triple doble B punto copano punto news en la clave. Noventa y dos punto nueve. La Fiscalía Centro Norte investiga denuncias de seguimientos a los fiscales que llevan el caso Hermosilla tras la presentación de un informe por parte de la fiscal regional oriente Lorena Parra. Entre los afectados está el fiscal Felipe Sepúlveda, quien habría sido objeto de seguimientos, y el fiscal Miguel Ángel Orellana, cuyo automóvil fue abierto sin registrarse robo alguno. Además se reportaron intentos de acceder al correo electrónico de Parra y un robo en la casa de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitter, relacionada con otra arista también del caso Hermosilla. Las sospechas apuntan a personal retirado activo de la PDI y se han tomado medidas de seguridad adicionales para proteger a los fiscales involucrados. Oye, esto está grabísimo. Un reportaje de Nicolás Sepúlveda en The Clinic contaba dos cosas que eran particularmente graves. Una que a uno de los fiscales involucrados le abrieron el auto y no cometieron ningún robo. O sea, personas registraron, revisaron y habían objetos de valor y los dejaron ahí. Y lo otro, Nico, es que están intentando entrar de manera más o menos sistemática al correo de la fiscal Parra, que es la fiscal encargada, jefa de el caso Hermosilla. Se dice, y eso es lo que desliza también el reportaje, es que podrían ser ex funcionarios de la PDI porque por el por el modus operandi, como viene, no sé, como como minucioso, especializado, sin dejar rastro, digamos, podrían ser personas que estén operando en esa línea. Impresionante. Y ahora ¿cómo poder probar eso? Porque deben estar recibiendo alertas de intentan conectarse desde un lugar Ucrania, países en general de esa área que están en este momento con gente que puede ser contratada para hacer estas ejecuciones, si esto está pasando. Uno llega al punto en que duda de todo, ¿no? Sí, no, y el el tema también es que, bueno, esto se cruza un poco con algo que vamos a hablar también en el uno del ranking que tiene que ver con que se detectó que varios funcionarios de fiscalía lograron entrar a la carpeta de Monsalve, del caso Monsalve, personas que no tenían nada con el caso la revisaron. ¿Y por qué lograron darse cuenta de eso? Es porque el fiscal Valencia implementó, esto fue una de las primeras medidas que tomó su gestión, un software que permite, digamos, ver quiénes, hacer como una especie de trazabilidad, quiénes se metieron en la carpeta, qué leyeron, esos terminos. Entonces, no sé si los fiscales no sabían o los funcionarios de la fiscalía no sabían que llegaban y se venían. Claro. Entonces, a mí me da la impresión de que lograron detectar esto, no solo por las advertencias propias que te pueden dar las plataformas de, oye, alguien está intentando entrar a tu correo y necesita la verificación de dos pasos, sino que también la fiscalía ahí implementó un sistema que les permite hacer esta trazabilidad, este seguimiento. Estamos atentos a lo que está sucediendo con respecto a estos hechos dramáticos y preocupantes. Puesto número dos. La tormenta tropical Oscar, tras degradarse de huracán, dejó graves daños materiales en el oriente de Cuba, especialmente en la provincia de Guantánamo, afectando más de mil viviendas y provocando la evacuación de miles de personas. Las intensas lluvias con acumulados de hasta trescientos milímetros han causado crecidas de ríos y bloqueado vías en varias localidades. Aunque la tormenta continúa debilitándose, sus fuertes precipitaciones y vientos siguen generando riesgo en las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas. Oscar se desplaza lentamente hacia el noroeste con pronósticos de fuertes lluvias y marejadas en Las Bahamas, donde se han emitido alertas de tormentas tropicales. Sí, leí ayer que que podía estar la posibilidad de de este de este ya tormenta tropical de trasladarse a a Florida. El el contexto sí de Cuba es dramático en el sentido de que esto está atravesado por este apagón que ya lleva este es el quinto día y y que ya la la ahí el el gobierno de Díaz Canela ha tomado medidas en el sentido de suspender todo todo tipo de actividades de partida a las clases pero también así como que se laboral. Lo básico, la entrega como de alimentación y ese tipo de cosas. Entonces está muy muy complicado yo creo que dependiendo del nivel de desastre que yo creo que se van a empezar a conocer a dar a conocer durante el día podría desatarse también una una emergencia de carácter humanitario si es que no no logran resolverse esas condiciones básicas de subsistencia en ese país que sabemos las dificultades que tienen en términos de de bueno el bloqueo comercial es difícil como que lleguen personas y ayuden. La precariedad que tiene a diferencia de lo que hemos visto en huracanes como en Florida donde la gente conoce mucho más de de esto con con anterioridad y además se preparan para para fenómenos como estos y claro obviamente sacude mucho más a un a un pueblo que tiene estas condiciones como es el caso de las diferentes ciudades de los diferentes lugares en Cuba. Una luz. El Ministerio Público detectó que funcionarios accedieron sin autorización a los antecedentes de la denuncia por violación contra el ex subsecretario del interior Manuel Monsalve. Esto generó una investigación interna y penal tras identificarse a los involucrados gracias al sistema de trazabilidad implementado por el fiscal nacional Ángel Valencia. La situación se agrava debido a las filtraciones previas y el manejo de información que tenía el gobierno desde el quince de octubre. Además se ha limitado el acceso a los antecedentes a la defensa de Monsalve quien niega haber tenido contacto con la denunciante y ha colaborado en la investigación entregando su celular y una muestra genética. Sí, esto esto es lo que comentábamos un poco en el ranking tres. Va todo vinculado además. Sí, sí, pero pero además es lo que despierta esto y que siempre se ha hablado en torno a la fiscalía de el origen de las filtraciones y a veces uno supone que a lo mejor estas filtraciones provienen de las altas fuentes de la fiscalía, me refiero a los a los fiscales importantes, los que están conduciendo casos y puede pasar también que estas filtraciones puedan desarrollarse o se han desarrollado a lo largo del tiempo de repente por funcionarios menores que tienen acceso al sistema de carpeta y simplemente si alguien les pide algo lo sacan y lo entregan digamos. Eso yo creo que va a comenzar a estar mucho más regulado con este sistema de trazabilidad que bueno recordemos que esto no fue solamente el el la noticia en torno al caso Monsalve de ayer. Ayer estuvo bien bien tomado el tema por esto. Uno de de los temas importantes es que Monsalve abandona su derecho a guardar silencio y va a hacerse exámenes genéticos para hacer digamos toda esta esta investigación va a ser parte de las pesquisas que que se van a hacer en en este marco y lo otro que también es importante fue la la declaración pública que dio la ministra del interior Carolina Toa a quien bueno muchos ahí acusaron de mañosos los titulares que decían que que Carolina Toa hacía una autocrítica porque un periodista le preguntaba pudo haberse hecho mejor el manejo del caso Monsalve y ella dijo sí entonces todos pusieron así como Carolina Toa hace hace autocrítica y le ponen le atribuyen la frase en fin pero a mí me parece que que es lo lógico o sea me me parece que que si bien hay hay versiones que son mucho más optimistas me parece que lo que demostró ayer Carolina Toa y lo que también demostró eh Antonio Orellana en CNN. Sí, la entrevista con con Mónica Rincón impresionante. Fue bien eh dura Rincón con algo que uno podría considerar no sé por ahí está en el marco de lo simbólico que es que haberle dado el espacio a Monsalve hablar en la moneda. Claro, eso es lo que de su salida. Eh y y Rincón insistía insistía con el punto y le dijo pero por qué no simplemente dicen que estuvo mal. Imagínese si es que hubiera estado en ese minuto eh observando esto en televisión la víctima, eso le dice, más allá como de de que esta locución la vimos todos directamente desde la moneda y que quizás como uno veía muchas veces hablando al ex subsecretario ahí en ese mismo lugar eh era como algo más normalizado pero pero el fondo de la moneda también era como el respaldo del gobierno en ese minuto quizás eh y le preguntó muchas veces y la ministra Orellana le respondía con respuestas eh que no eran directamente de su pregunta y al final de claro del video le dice bueno sí sí si hubiera sido una decisión mía dice la ministra Orellana eh claro no 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 debería haber sido la moneda. Claro. Pero muy incómoda también la ministra Orellana. Y bueno y todo esto aderezado porque varios personajes políticos eh por ejemplo Flavia Torrealba eh que que sugirió que que esto podría ser parte de una operación política para sacar al subsecretario. Que había que esperar. Y y y una eh un un desliz también porque no lo dijo directamente Camilo Escalona ayer en 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 tolerancia cero verdad que lo dan los lunes ahora eh diciendo también como deslizando de que de hecho lo que dijo fue yo no he querido decirlo acá pero así como que partió la declaración. Claro. Pero esto podría ser parte de una operación política de la derecha para influir en las elecciones del 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 fin de semana. Entonces eh todo ese ese es el el mejunje, el charquicán que tenemos hoy día de. Vinculado a eso lo de la ministra Vallejo que también dijo que el presidente Boric se le había pedido disculpas a la jefa de prensa. Sí. Con la que claro discutió y todos vimos eh la reacción muy. Y quedó el cuadro. Sí, quedó el cuadro para siempre. Eh pero claro sale la ministra Vallejo a dar como estas explicaciones porque porque ayer lo conversábamos el presidente Boric después de esos cincuenta minutos inolvidables del viernes eh muy difícil va a ser la situación en que lo volvamos a ver hablar. Hoy tiene un punto de prensa. Sí. Podríamos verlo hablar del tema. Bueno, el otra de las cosas que él suspendió una gira eh que tenía concepción. De hecho, una de esas actividades las va a realizar de manera telemática hoy día. Eh y y y tiene actividades fuera de de este marco, pero en la que probablemente nuevamente se tenga que enfrentar a la a las preguntas de la prensa. Aquí tengo el el la agenda del presidente. Hoy día a las nueve de la mañana participa el el encuentro regional de empresas de la región del vivo bio y al mediodía. ¿Ese es por Zoom? Ese es por Zoom. Ya. Y al mediodía junto al ministro de educación Nicolás Cataldo encabeza ceremonia de conmemoración de los treinta años del programa del centro de lectura y biblioteca escolar CRA en el ministerio de educación. Y esto va a ser el esto va a ser en Ñuñoa en la escuela en la escuela Eduardo Frei que se ubica ahí en en Duble Almeida. Ahí podría hablar el presidente Boric. Después de todo lo que ha pasado, oye Nico, es que de verdad así partimos del programa. Ya es martes, pero pareciera un mes. Es dramático este programa. Va a generar la realidad. Yo estoy acá en Argentina, se ve más tranquilo. Te imagino. Y eso que Mileis ha mandado en las declaraciones. Oye, mi ley está loco. Mi ley es del tomate. Y quizás que acá hay una. ¿Qué te dice lo argentino de eso? No, lo que lo que hay es como una especie de de como como. Estoy buscando el término adecuado. Como que están anestesiados de la imbecilidad. Ya ni siquiera agotamiento. Se normalizó. Ya es como otra. Sí. Otra escalada. Esta de que quiere enterrar a los Kirchner por completo. Bueno, hay enojo por supuesto por la violencia simbólica planteada, pero. Pero efectivamente ya la gente está media anestesiada. Claro, a nosotros aquí en Chile este tipo de situaciones y que bueno, nos siguen, nos siguen llamando la atención porque no lo hemos normalizado. Ya llegó Darío Quirogánico. Vamos a hablar con él en el segundo bloque. Sí. Vamos a parar un segundo presentados por Que te trae unas lucas extra y una muy buena solución. Regístrate hoy mismo con el código clave para que dupliques tu primer depósito y aumentes tus posibilidades de cobrar. Lo mejor de todo es que disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo, cientos de slots y entretenidos juegos de casino. Aprovecha todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en micasino.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de mil juegos y traga monedas que esperan por ti para ganar unas lucas extras. Si te registras con el código clave duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar, pasarlo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en... La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en La Clave. 92.9 Sociólogo, analista político, el rey de los podcasts de emergencia y también amigo de Radio La Clave, Darío Quiroga. ¿Cómo estás? Hola, Fran, Camilo. Hola. Bien, te estaba ayer escuchando en la semana de Vito y el especial. Ya. Sí, yo no cansé de ver el especial de qué va, porque al principio era como analizar los cinco años del dieciocho de octubre, ¿o no? Sí, bien lo rayado. Pero después... Ah, sí, yo me metí, yo me hice el prefacio a Mayol, sí. Quedó simpático, me gustó, creo. Sí, estaba bueno como ejercicio, se los recomiendo. Vayan a verlo. El, por lo mismo... ¿Qué semana? No, te pasaste. Oye, es que es inevitable, lo decía Camilo, lo hemos escuchado ya de otros colegas hacer esta comparación en base a lo que nos hemos enterado en las últimas horas de lo que hemos abordado respecto al caso Monsalve, pero también aquí aparece otra figura pública, no política, pero muy pública que todos conocemos, que es el mago Valdivia, que está detenido, va a ser formalizado, y esa comparación es deseable, o sea, el término, pero debería hacerse o deberíamos enfocarnos en Monsalve. No, yo creo que en el fondo, en el día a día, para agarrar el café, sí, por supuesto que una comparación, y a propósito de los ecos del estallido, a propósito de lo que el ejercicio que hicimos ayer con Alberto Mayor, que le pusimos el fantasma del estallido y la crisis de Monsalve, y le pusimos como bajada, el violador eres tú, porque nos recordábamos que efectivamente uno de los contenidos, probablemente más profundos del estallido, no en los primeros días, pero sí un mes después, en noviembre del 2019, fue la estésis, y fue la síntesis entre el estallido social, este malestar social, pero la dirección que le daba a su vez el mayo feminista de un año anterior, y la imagen del violador eres tú, ese canto espectacular, una síntesis extraordinaria, pero así tremendo, nos hablaba efectivamente de que hay cosas que son más profundas, que son políticas, como el patriarcado, que es político, pero que a veces cuesta entenderlo en la clave más básica, así como Ramplona de izquierda y derecha, y eso, claro, en ese sentido sí, esto que nos asoma de Monsalve, es una cosa ominosa, que es muy intensa, y por supuesto que, aunque el personaje es básicamente farándula, Jorge Valdivia, claro, obviamente cuando sucede tres días después, da refuerza, que parece que hay una suerte de crisis, que es política, que afecta a lo político, pero que también tiene, por supuesto, reigambre social. En ese sentido, creo que vale la pena, pero también creo importante, Chiquillo, que en el fondo logremos hacer distinguir lo anecdótico, lo policial, de lo que es crisis política. Sí, ahí es es relevante también hablar de una palabra que ustedes exponían ayer en el streaming, que hicieron en la semana de edito, que tiene que ver con la palabra abuso, que es algo que parece que es una norma, es un tema de relacionamiento entre, voy a ponerme bien ahí, Mirko Macari, como una una tendencia de relacionamiento entre todos, que debe ser desmontada. Y porque eso también genera que todo el mundo se sienta abusado. Sí. Ayer tenía una discusión con un colega en otro proyecto, por WhatsApp, y me puso en un momento, esto fue muy loco, me puso, siento que me estás maltratando, yo le pongo, te cuento algo, estamos hablando por WhatsApp, te estoy escribiendo, no estás escuchando mi voz. ¿Pero escribiste en mayúscula? No. Estaba gritando. En negrilla. No, pues, en negrita, mayúscula, no, no estaba en esa. Yo sé cuándo estoy enojado, porque uso, soy más profundo, pongo, ¿entiendes? Sí. Acá no lo hice, no lo hiciste, está bien, porque si no estaba ahí con red flag. No, no, entonces lo que quiero decir es que también toda la sociedad está permanentemente en un modo de alta tensión, porque es como estar siempre en alerta. Bueno, y tenemos fin de semana de elecciones. No, pero quiero decir algo, cuando tú estás siempre en alerta, uno de los estudios científicos respecto a la depresión, dice que si está ahí constantemente en ese estado de alerta, porque pueden abusar de ti, porque pueden abusar de ti, slash, está frente a una amenaza. Y también, por ejemplo, esa gente que piensa que siempre está bajo amenaza, cae en depresión porque comienza a hacer que su cabeza se empieza a grabar. Yo creo que hoy la sociedad chilena está profundamente deprimida. Sí, yo creo que el, el, está, esto que tú señalas, el abuso, que efectivamente es uno de la, este ejercicio que hicimos con con el análisis de los rayados junto a mi compadre y colega Julio Pasterna, hace cinco años atrás, y claro, el abuso era como la palabra inicial, que generaba además esta, esta contraposición como dignidad de la sociedad, y veíamos como esa dignidad se transformaba en resistencia, que era el tercer concepto, y esa resistencia tenía, se enfrentaba, digamos, a la represión. Y esos eran como los cuatro conceptos, pero efectivamente el abuso era el concepto inicial. Ahora, lo que yo creo en eso, no, no, tampoco tengo la mirada tan completa como para, un poco para, me parece sana la reflexión que, que todo sínico, lo que yo sí reconozco es que efectivamente vivimos en una sociedad que permanentemente tiende a naturalizar el abuso, el abuso grande y el abuso pequeño, y, y, pero. Yo creo que ya no, yo creo que ya no se tiende. A ver, ¿en qué sentido? Se acabó, se acabó la naturalización de la, yo creo que se acabó. Ah, de acuerdo, sí, 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 de acuerdo, pero, pero la salida, y eso quería llegar, y ahí yo probablemente concuerdo contigo un poco en el, en el leitmotiv de lo que estáis señalando, es que, eh, sí me parece que lo que no ha pasado es que logramos reconocer el abuso, pero como sociedad todavía no logramos profundizar en una lógica que no sea solamente estar alerta a un poco a lo que tú dices, a los abusos que yo sufro, sino también a cómo soy parte de un sistema que va consagrando la lógica, digamos, de los abusos cotidianos, y en ese sentido, más bien, más que que haya, de repente, como una, una, un cambio ético de la sociedad, más bien, hay una sociedad que está como más alerta, que es como consciente, como de sus derechos, pero poco consciente de sus deberes y su aportación, por de pronto, la desafección de la ciudadanía respecto a la política, es parte de eso, porque en general, lo voy a decir así, no, no quiero pisar ningún callo, la gente tiene derecho a decir, ah, no estoy ni ahí, no me interesa, no sé qué, bueno, pero igual es bien complejo cuando el grueso de la sociedad, no un grupito, sino el 80% de la sociedad tiene esa mirada respecto, por ejemplo, a una elección, a una toma de decisión, pero después, al día siguiente que esa persona toma autoría, no solo el presidente de la república, hasta un pinche concejal, empieza como a decir que están al otro lado del muro y a exigirle soluciones mágicas, y eso, sí, hay una cosa media, media, media infantil, en las sociedades contemporáneas, que, que bueno, que es un problema. ¿Y eso lo vamos a ver traducido en las papeletas este fin de semana? Sí, claro. En el nulo y en el blanco, dices tú. Mmm, ojalá fuera en el nulo y en el blanco. No, yo creo que... ¿En no ir, incluso? No. ¿Puede ser? No, yo lo veo más complejo, perdona que lo diga, pero el... Sí, sí. No, yo creo que eso puede generar que efectivamente haya mucha ciudadanía que decante por algunas apuestas políticas, pero no porque haya una mayor reflexión, sino porque esa apuesta política logra encarnar una molestia inespecífica. Esto que un poco se ha dicho, que eso es un fenómeno, insisto, no solo chileno, contemporáneo, que en general tiende a pasar, estoy hablando de elecciones nacionales, que en el fondo tú votas como la oposición del gobierno de turno, entonces la lógica de que van pasando A, B, A, B, o sea, en Chile ya llevamos varios gobiernos, llevamos cinco gobiernos al hilo así, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Boric, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y el próximo que toca... Algunos dicen que buena alternancia. Alternancia. Sí, no, no, pero es que esto no es alternancia. Lo que pasa es que en un... Sí, es que a eso voy. En un sistema donde tú no puedes proponer ningún proyecto político porque ninguno toma la totalidad de la Cámara, entonces siempre es como una falsa alternancia. Populismos, o sea, finalmente lo que uno podría decir que viene es... Lo que se viene son populismos de izquierda y derecha. Me parece que el que le tomó en el último tiempo en Chile, para hablar de Chile, creo que es también en Latinoamérica, el que le tomó el mejor impulso, es la ultraderecha. O sea, la ultraderecha es la que ha tenido una mayor capacidad de ofrecer respuestas populistas, en un sentido bien simple de la palabra. El populismo como el fenómeno político, perdonen los sociólogos, cientistas políticos, es más profundo, en fin, hay que mirar mediados del siglo XX. Pero hoy en día ya la palabra populismo, es decir, como una receta facilista, creo que la ultraderecha toma. Y lo que empieza a suceder es que hay otras agrupaciones políticas, el día de mañana pueden ser de izquierda, pueden ser de cualquier sello, pero que en el fondo entiendan que lo que hay que hacer es conectar con esa rabia, no para darle propuestas, sino solamente para que se quede en rabia. Entonces, hasta. Eso también genera que la gente también descubre eso. Sí, claro. O sea, van a probar el sabor. Es muy probable que la ultraderecha, que es republicano, tenga su oportunidad. Y van a ir hacia ese sabor. Pero ese sabor no tiene soluciones, porque no solamente no tiene experiencias, sino que supone cosas que la realidad son inaplicables. Claro. Darío, pero ahí, por ejemplo, a mí me da la impresión de que es un poco más complejo el tema. ¿En qué sentido? Porque el, digamos, el grito del populismo yo creo que lo está, se viene más o menos augurando en los últimos diez años. Y no ha pasado. Curiosamente, como que lo que va triunfando son más bien las opciones institucionales. Pienso yo, Piñera, como que lo logró canalizar en algún momento Boric. Ahora no sabemos. Siempre está como ahí, como alerta, como en el horizonte. Pero hasta ahora no ha pasado. Y yo te digo que es un poco más compleja. Pienso, por ejemplo, en mi vieja. Mi vieja es de Viña. Estuvo afectada por el tema de los incendios en Viña. Fue bien complejo. Y mi vieja el otro día, conversando con ella, me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a votar por Ripamonti, alcaldesa. Pero voy a votar por la concejala republicana. O sea, se dan esas... Que yo me acuerdo hace algún tiempo, ustedes lo monitorearon y como que captaron ese fenómeno de personas que más bien adhesión ideológica muy poca, sino que más bien, por ejemplo, el mismo votante de la concertación estaba votando por Piñera, que después votaba por Bachelet, después votaba por Forich. O sea, se daba, digamos, esa transición con absoluta y total liviandad y las personas, digamos, no se... como que no se casan con opciones. O sea, yo puedo votar por él, pero al mismo tiempo al otro día te puedo estar criticando y al otro día puedo estar pidiendo tu salida. Para nadie milita. Nadie cree en ningún proyecto en específico. Y en la próxima elección. Exactamente. Y en las próximas elecciones te voto al republicano. Entonces se da un poco ese vaivén de opciones, de posibilidades. Por ejemplo, no sé, yo lo que he captado es que en este tema de la reconstrucción en Viña, los republicanos se metieron con todo. Y va a votar por la concejal republicana porque es la persona que le hizo los contactos con el MOP para ver el tema de la reconstrucción. Es una locura. Es como el nexo finalmente con el Estado. Y uno dice, bueno, ¿por qué el Frente Amplio, las bases del Frente Amplio, ¿por qué no estaban ahí? ¿Por qué no fueron y ofrecieron soluciones? No solamente el Frente Amplio, sino que digo, todo el espectro, digamos, que está involucrado el Ministro de Vivienda socialista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es el quiebre que se produce? Quiero hacer una pregunta retórica. ¿A ti te parece que la segunda vuelta entre Kast y Boric era una decisión relevante para Chile? Volviendo atrás. O sea, ¿te parecía una votación importante? ¿Te parecía que hacía una diferencia si está Boric de presidenta que si está Kast de presidente? A mí sí, a mí me parece. ¿Cierto? Es como obvio. Estoy diciendo una cosa, una obviedad. Es como obvio. Son dos países distintos, Boric-Kast. Bueno, votaron seis millones y tanto de personas. En esta elección van a votar el doble. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Es decir, el 50% de la gente que va a ir a votar en las elecciones este fin de semana no le parecía, ni en segunda vuelta, relevante ir a definir si Chile va a ser gobernador los próximos cuatro años por Gabriel Boric o por José Antonio Kast. Claro. En ello estoy pensando. También, ojo, pero ojo. Pero espéte. Vive en Narnia. Sí, sí. Se va a enterar, se va a enterar el, una semana más tarde que tiene una multa de 30 lucas y la va a pagar. Bueno, por lo mismo, pero van a haber algunos que van a ir. No, 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 no. No se va a enterar, va a votar. Por eso, por eso, por eso se ha doblado el padrón electoral prácticamente. Por eso, cinco millones más de personas respecto a la presidencial votaron. ¿Tú crees que van a votar? ¿Van a votar? 12 millones de personas, sí, entre 11 y 12 millones de personas. El doble. Dario dice que van a votar y que van a votar por descontento en el fondo. Entonces, lo que quiero decir es que ese, es que solo, solo para que se entienda bien la idea, Nico, el, lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que nos señala Camilo, probablemente tu madre sí ha votado las anteriores elecciones. Entonces, hay un padrón, por supuesto, de mayor desafección de partidos políticos, de cruce, etcétera. Pero estamos hablando de un segmento de la población, un 50, 60 por ciento del padrón, que tradicionalmente ha votado más enojado, no es que sean militantes, etcétera, ya. Yo lo que estoy hablando es de un fenómeno, es como el internet profundo, este impermeo oscuro, donde aparece el porno, esas cuestiones que uno ni entiende, así como de hacker. Bueno, ese mundo ya votó, ha votado en dos plebiscitos y en una elección muy sui generis que fue la de los consejeros constitucionales, donde, dicho sea de paso, de 55, 50, consejeros, eligieron 23 republicanos hace el 7 de mayo del 2023. Mira, yo el otro día... Entonces, ahora, perdona, 20 segundos, lo que digo es que en esta elección municipal, eso se va a expresar, y entonces, ¿por quiénes van a votar ellos? Van a votar, porque hay multa, algunos van a votar blancos, otros van a votar nulos, pero otros finalmente ya con el voto ahí, van a ejercer el derecho, tal como cuando tú agarras el celular y votas ahí, y echa ahí a tal alguien del reality, y la pregunta es cuáles van a ser las motivaciones políticas, profundas, programáticas, etcétera, para votar. Y ahí me parece que hay que mirar los resultados, porque ahí puede aparecer, no digo, a las encuestas ya nos entregan una primera señal, pero van a aparecer, yo creo, fenómenos donde esa masa de votantes va a estar mucho más disponible para seguir ciertos populismos que los, lo que lo, lo que es, perdona, que logren entroncar con su profunda molestia, molestia, desafección, miedos, etcétera. Cosas complejas, poco estimulantes y poco programáticas. Eso es lo que quiere decir. Y ahí puede aparecer el escenario más grave que tú ayer, Camilo, lo decías, lo decías al aire, lo seguimos comentando afuera, pero un escenario, el peor para este gobierno, tal cual, que sería sin Repamonti, ganando, sin Emilia Ríos, sin, ¿quién más mencionaste? Valparaíso, Gassi Hassler, como estos rostros que uno imagina que quizás se iban a ganar, serían puras derrotas y también, bueno, nos queda poco tiempo, pero para encasillarnos en cómo le afecta esto al gobierno. Sí, política ficción. Es política ficción. Sí, sí. El peor escenario dentro de la política ficción para la administración Boric. Por supuesto, por supuesto. Porque a mí, a mí me llamó la atención, quiero poner un punto sobre eso. Hace pocas horas aparece Poduje grabándose en primer plano, que se ve como el se ve igual que el villano de mi villano favorito. Se graba Gru, se ve igual a Gru, aclarando y retuiteando, siendo retuiteado por Juan Leuedé, ¿se acuerdan? Juan Leuedé, uno de los personajes siniestros de esa ciudad gótica que indica a nuestro amigo Quiroga. Y él aclara, es increíble el video, porque él aclara que uno está de acuerdo con el matrimonio entre hombre y mujer, como que lo lo subraya, y que cuando le preguntaron en el debate sobre Nicolás tiene dos papás, el libro que se lo recomienda, y y y estuvo que que él no sabía y que él no estaba de acuerdo con el libro. Pero antes que sí. No, entonces están operando, están operando para, es que lo que quiero decir es, están operando para esas morales. Yo ayer me tomé un café con una cientista política local acá en Argentina, importante, y me decía, mira, este comentario no lo voy a dar el nombre porque, porque, pero voy a contar lo que me dijo porque me pareció maravilloso. Dijo, mira, a mí me molesta más su fealdad interna y externa que su fascismo, porque probablemente si supieran que son fascistas, se suicidarían, ya que buscarían su eliminación. Entonces, lo que voy es que hay algunas perversiones dentro de esta dinámica espuria de internet, de autoalimentación algorítmica, de odio, que ha conducido a gente que no sabe nada de la vida, a encontrar, como bien dice nuestro amigo Quiroga, unas soluciones en esas ideas. Un proyecto de, es como que les dieron el proyecto de vida. Y probablemente ahí es donde se está firmando republicanos para seguir avanzando a un camino que en un país que nunca solucionó sus procesos democráticos, lo puede empujar a estructura psicológica, por lo menos en esta basada, muy peligrosa. Bueno, de hecho, si uno piensa en la próxima elección, voy a decir algo que no tiene por qué ser mecánicamente así, pero en realidad lo lógico, con las pulsiones que hay en Chile últimamente, es que la próxima presidencial la gane algún liderazgo de carácter populista. Ahora, claro, se acerca el tiempo y todavía no aparece. Más bien lo que hay es... No, así está, Johannes Kaiser. Bueno, no, pero digo que no está arriba en las preferencias. Pero claro, por ejemplo, ese tipo de liderazgos. Y por eso es que algunos liderazgos tradicionalmente serios, como Evelyn Matei, empiezan entonces a jugar y finalmente entienden que tienen que empezar a jugar el juego del populismo y por eso le dicen a sus candidatos, hablen de delincuencia todo el rato, no más si eso es lo único, lo único que pega, lo único que pega, porque están en la pasta. Entonces, bueno, no sé qué vaya a pasar. Obviamente, estas elecciones locales van a mostrar parte del fenómeno, también lo van a atenuar porque son elecciones locales. De hecho, por eso creo que los últimos sucesos políticos de la última semana no creo que debieran afectar significativamente, se juega en otra cancha eso, pero hay que estar mirando porque, insisto, en este ciclo que vamos a empezar recién a completar, que se completa el próximo año de la elección obligatoria y por lo tanto ese nuevo padrón, hay que mirar qué es lo que pasa con esas masas que, insisto, nunca votaron, nunca votaron antes, ni por castvorich. O sea, es como les parecía, no, no va a estar votando, qué importa eso. Entonces, ah, ya, esa es la comprensión de la política, de la mitad, un poquito menos, del padrón nuevo que en la práctica va a ir a votar por la multa. Darío, eso se juega en otra cancha, pero ¿en qué cancha juega el presidente Boric durante esta semana previa a las elecciones? Hoy tiene un punto de prensa, después de los cincuenta minutos que habló el día viernes. ¿Debería hablar hoy? ¿Debería hablar de Monsalve? ¿Debería no decir nada? Tengo la peor opinión de lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric esta el viernes, la peor. A ver, a ver. Creo que es de una levedad, de una irresponsabilidad, a mí la verdad me me avergüenza la incapacidad que tienen para leer el signo de los tiempos, la doble moral implícita, y cómo además, o sea, es como de verdad cómo te hace ese favor, cómo con una tan mala toma de decisiones, en cuarenta y ocho horas, transformaste un hecho policial, delictual, que afecta a una autoridad política, pero que es un hecho policial, una violación, sin ninguna motivación más más política que la calentura y que probablemente las ansias de poder transformado, llevado a la sexualidad, cosa más muy típica, digamos, en todas las esferas del poder, del poder de Hollywood, del poder político, del poder de la iglesia, etcétera, las perversiones sexuales como el cénit de la aplicación del poder. El violador eres tú, nuevamente. Transformar eso. Transformar eso en un hecho político, por el amor de Dios, ¿en qué está pensando? O sea, lo transformó en una crisis política. O sea, qué distinto hubiera sido que el día martes, es tan difícil para un presidente joven, para un presidente feminista, de un gobierno feminista, era tan difícil que el día martes, cuando cita a las ocho de la noche a la moneda, al subsecretario, le dice, sí, mira, me están acusando de esto, perfecto, y te metiste con esa persona, porque además, él está diciendo, sí, me metí. Su defensa es que se metió con una subalterna, que conoce desde niña, que es hija de un colaborador. Está muy mal porque asimetría. Exacto. O sea, ahí parte mal comiendo ese día, a esa hora. Por supuesto. Entonces, en ese minuto, imagínate la diferencia, en ese minuto, porque eso le pide, eso yo le pido a un presidente que se declara feminista, que se declara construido, que ese día martes le diga, perfecto, ojalá que te vaya bien, ojalá que no sea violación, le puedo decir hasta incluso en la intimidad, mira, confío en que puedas defenderte, pero ya, lo que tú me relatas como excusa para la acusación que hay, ya es inaceptable. Te puedes retirar, váyase para su casa, para donde quiera, salga de la moneda, y a los 15 minutos quiero un comunicado de prensa a las 9 de la noche del día martes, diciendo que ha salido. Ahí sí, mándate la conferencia prensa, que queráis, weón, de dos horas, y sé transparente. Pero ser transparente, después que durante 48 horas se trató de manejar esto como una clásica crisis política, es primero, pero no se funda estupidez, pero no se transforma en ella. ¿No será que le conviene, peránico, no será que le conviene la, el enredo al gobierno también? En el sentido de lo siguiente, ¿por qué lo planteo? Haciendo esta lectura, nos quedan dos minutos. Sí. El gobierno, digamos, los hechos no están muy claros, la gente está leyendo que, bueno, el subsecretario Monsalve cometió una violación, fue denunciado, aparentemente es lo que se sabe hasta ahora. Y lo que se está. Hay una denuncia, se está investigando, el presidente Boris lo saca, y hasta ahí, eso es como el el concepto general de lo que se conoce. Los detalles, por ahí los que profundizan más saben, los que no, nada. Quienes no saben los detalles probablemente no se enrean con esto de que, bueno, a lo mejor supo horas antes, supo horas después, se enrean, y finalmente comienzan a llenar esos vacíos, esos huecos, con la concepción previa que tenían antes. Es decir, por ejemplo, si yo soy base social de Boris, lleno todo eso con, no, aguante Boris, fue honesto, fue transparente, y los que son contrarios, llenan ese vacío diciendo, no, Boris sabía todo y lo quería ocultar después de la elección. Por supuesto. Se produce y en el fondo lo que hace ahí el gobierno es mantener un poco el estatus quo de aprobación, en cierto modo. Y hay una nueva línea. Pero se le sale pésimo. Sí, yo también creo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Darío, pero creo que también le doy la razón a Camilo en que la gente también rellena sus espacios como lo desea. A esta hora lo que lo que permea son los memes de del Pisco Sour, por desgracia, porque estamos en medio de tragedia, un abuso, un abuso en la escala de lo que estamos hablando, tanto lo de Valdivia como lo otro, es una tragedia, una tragedia humana, es una tragedia para la familia, pero la gente que que está optando, meme del Pisco Sour. Porque la comedia. Chile país meme. No, porque la comedia viene desde la tragedia. Chile país inviable, porque si si todo el tiempo estamos bajo este estado de alerta, tensión, y ridicule, y gente estúpida que tiene poder, que hace imbecilidades, como la que hizo Monsalve, porque Monsalve es un estúpido. Y encima del ministro de seguridad, o sea, en qué triste cabeza cabe esto. Vinter ayer lo trató de traidor a a Monsalve, utilizó ese concepto tres veces en la entrevista que le hicimos en treinta minutos, lo trató de traidor, más allá de cualquier cosa, Monsalve un traidor. Hace un daño, pero enorme, pero eso eso es parte del escenario. Lo que quiero cerrar y agradecido mucho de de Clave Monse que viene a continuación, es que al final, todo lo que pasa el sábado y el domingo, no no tenemos lectura, e inédita la no brújula que hay en este momento. Darío, tiene que hablar hoy el presidente Boric en el punto de prensa sobre Monsalve, sí o no? O sea, sí, ahora ya sí, yo creo, ya es irrelevante. Ya después de los cincuenta minutos. No, ya no, no puede cagarla más, no puede cagarla más. Hablar de Valdivia. Vamos a ver, en una vez habla de Valdivia. En una vez habla de Valdivia. Vamos a ver, chau Nico, un abrazo, Buenos Aires. Chau chicos. Chau chicos. Que estén bien, viene Clave Morse.